El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, presentó en el municipio de La Paz los avances del programa de fertilización in vitro bovina que pretende mejorar genéticamente la producción ganadera en el Cesar. Son cerca de 900 preñeces entregadas a ganaderos beneficiados. Adicionalmente hay pendientes otras 1.500 a las que ya fueron transferidos los embriones y están en proceso de fecundación. Con estas cifras se superaría la meta de 2.000 preñeces establecidas en el convenio que está llegando a todo el departamento. Es un proyecto que para nosotros se reviste de mucha importancia porque estamos trabajando con el sector productivo y son ellos los que tienen una responsabilidad muy importante en nuestro territorio de generar oportunidades de empleo y de generar riquezas. El sector de la ganadería es de los más importantes en nuestro territorio y por eso estamos avanzando con esta iniciativa del mejoramiento genético a través de la transferencia de embriones. Y bueno, a todos ellos estamos tratando de ayudar con un proyecto de preñeces que es gratuito en donde nosotros aportamos el trabajo del laboratorio, la genética y al mismo tiempo los protocolos de sincronización y de esa forma estamos ayudando a mejorar la productividad de los ganaderos de nuestro departamento que son un sector muy importante. Las preñeces entregadas son producto de un cruce de vacas Heard con toro Holstein para producir una hembra F1 que llega a producir en promedio hasta 15 litros de leche. Estoy en este momento dando gracias al gobernador por el gran programa que tiene de mejoramiento genético del cual fui beneficiado pidiéndole a Dios que este programa continúe para tener un gran ato lechero y el Cesar sea una potencia lechera. En el predio llamado El Copé y en el municipio de La Paz se entregaron certificados de 26 preñeces a ganaderos de Valledupar, La Paz y San Diego. Se espera que para el mes de febrero se tengan los primeros 100 nacimientos frutos de esta gran iniciativa que tiene como propósito mejorar la producción lechera gracias a la genética ofrecida por el CDT ganadero del Cesar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.